¡Ey! Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo de cómo conseguir muy fácilmente aceite en el mapa de Aberration, ya que es un recurso difícil de encontrar, digamos, porque ni en el mar, ni en los ríos, ni en ninguna parte encontramos piedras de aceite. Solo en el submundo, abajo de todo, digamos, donde está la grieta de los dragones, ahí sí hay piedras de aceite. Y por los ríos, cazando trilobites y demás. Bueno, aparte de que te dan los carabajos peloteros y detalles, muy poca recolección. Entonces, para encontrar una buena zona de aceite, digamos, son como estas cuevas, esta especie de cueva a la que estoy entrando. En el final del vídeo dejo la localización exacta por GPS. Y son tres cuevas en total en las que se puede salir a la superficie, digamos. Son en el mapa, en la parte superior derecha hay una, en la parte superior izquierda y en la parte inferior izquierda de todo del mapa. En las tres esquinas, digamos. Hay tres zonas, en las que metiéndote por una especie de cueva así, digamos, puedes subir, ahora lo veréis, y salir a la superficie. Yo voy en dragón, pero podríamos perfectamente tirar una tirolina y subir en nuestro perro, en nuestro asolador, que se llaman ahora los chupacabras estos raros que metieron nuevos en Aberration. Vamos tranquilamente, entonces, con el dragón. Ahí están mis compañeros, porque eso sí, venid varios para defenderos, ya que por aquí pueden salir desde Reapers, los Seekers estos, que son los murciélagos voladores, no sé cómo le llaman en la traducción. Y bueno, Nameles, que un montón de bichos, ¿no? ¿A quién le dejo el dragón exactamente? Ahí por el día, digamos, queda la sombra. Entonces, no le pasaría nada al dragón, podemos poner ahí un armario perfectamente, porque en el resto del mapa salen llamas de fuego, que es que no puedes ni resistir con todo el traje de camuflaje Ascendant, no, no sirve de nada. O sea, te quemas literalmente tú, el dragón muere todo lo que pese esta tierra si es de día. Le ponemos un saco, pues salen los bichitos y tal, entonces ya vais a ver que hay un montón de piedras, empezamos por ahí, eso es todo ese aceite. Pero hay más recursos, aparte del aceite, podemos encontrar algo de cristal, podemos encontrar obsidiana, y podemos encontrar un elemento, un nuevo recurso, perdón, rosa, que se llama elemento our, o algo así en la traducción, no sé cómo es, pero ese recurso vale para en los, lo vamos a ver ahora, ese es. También podemos encontrar la grieta de los dragones abajo, pero bueno, esto es una forma fácil y sencilla de farmearlo aquí arriba, tranquilamente. Y esto vale para introducir en esa especie de terminales, en esos mini obeliscos verdes que encontramos alrededor de todo el mapa, y junto con bolas de gas, gemas y demás, podremos craftear elemento, craftear literalmente elemento. Tú metes ahí una batería, bueno, hay una serie de ingredientes que hay que meter, ya te los marca, y este es uno de ellos, element, our, o algo así, bueno. Bueno, ahí podemos mirar la cantidad de aceite que hemos conseguido en cosa de 5 minutos, picando, o sea, hay un montón también de elemento rosa de ese, obsidiana... Bueno, hay un montón de recursos que se pueden aprovechar, es una zona fácil de venir. Las únicas recomendaciones para venir aquí, chicos, es eso, traer un compañero que os defienda, porque salen un montón de enemigos mientras farmeamos, y obligatorio venir de noche. Esta es la entrada de una de las tres cuevas, aquí os dejo la localización por GPS, es 26.2, 61.7 creo, bueno, lo vamos a ver ahora en el GPS, y nada chicos, suscribiros y dadle a like si os da la gana, y si no, no lo hagáis, nos vemos en el próximo vídeo, leones, pasad buenas fiestas y que os traigan muchas cosas los reyes, ¡Au, au, au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!